Bienvenidos a las noticias 1A. La afición de los escaldas recibió hoy al técnico Francisco Maturana en su llegada al Estadio Palo Grande. El profesor Maturana fue sorprendido por los hinchas del 11 que esperaban con emoción su llegada al Estadio Palo Grande, donde sería presentado como nuevo director del plantel caldense. El debut de Maturana como técnico del entonces Cristal Caldas fue el 13 de agosto de 1986 en el Estadio Fernando Londoño de Manizales, contra el Deportivo Independiente Medellín. Hoy, seguidores y directivos celebran con entusiasmo el regreso del chocuano y confían que de su mano el 11 vuelva a ser protagonista en competencias nacionales e internacionales. El ministro de las Tecnologías, de la Información y de las Comunicaciones está en Rizaralda, haciendo entrega de 56 puntos de Wi-Fi gratuito que beneficiarán a todo el departamento. Los primeros puntos Wi-Fi fueron entregados en la Universidad Tecnológica de Pereira, cinco en total, que funcionarán las 24 horas del día con una cobertura de 7.800 metros. Esta sí va a ser realmente a partir de hoy la segunda casa de los estudiantes y de todos los estamentos universitarios. Cinco zonas Wi-Fi. Con una inversión de 4.000 millones de pesos, Rizaralda se constituye en el Departamento de Colombia con el mayor número de este tipo de conexiones gratuitas. Eso es un logro muy importante porque se redbrechas en nuestro departamento, es la posibilidad que toda la población pueda acceder al Internet. La meta del Gobierno Nacional es llegar a 1.000 zonas Wi-Fi antes de finalizar el próximo año. Como parte de las actividades del paro en el Magisterio, docentes de todo el eje cafetero, Valle y Nariño se concentrarán hoy en Armenia para posteriormente viajar a Bogotá. Administrada y financiada por el Estado. ¡Preparemos el caro nacional! 3.000 educadores anunciaron su presencia en la jornada que inicia con una concentración en Armenia y concluirá en la capital del país. Directivos de las organizaciones sindicales aseguran que las negociaciones con el Gobierno Nacional no avanzan y por ello es inminente darle continuidad al paro. La gran toma de Bogotá está prevista para mañana. A la delegación que parte hoy desde Armenia se le sumarán los docentes de Ibagué para llegar en un solo grupo. El piloto peridano Camilo Forero logró importantes triunfos este fin de semana. En la séptima válida del Campeonato Nacional de Automovilismo disputada en Tocancipá, Camilo Forero salió vencedor en la carrera 1. Horas más tarde, el piloto del Stock Team corrió en la octava válida y volvió a quedarse con el primer lugar en la ronda 3. Sin embargo, no pudo entrar al podio porque abandonó la competencia en la carrera 4 al sufrir un incidente en la pista. El próximo objetivo de Camilo es correr este fin de semana en el TC2000 donde espera conservar el protagonismo. Hasta aquí las noticias 1A. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales.